¿Cómo están? Muy buena tarde. Aquí Antonio Rodríguez, instructor técnico de AIS para el ambiente de 5G, bueno, para los trainings de 4G y 5G. El día de hoy vamos a tener un webinar dedicado principalmente a lo que es 5G Air Interface. Entonces, antes de comenzar vamos a dar un minutito, dos minutitos para ver quién más se acerca a nuestro super webinar en lo que iniciamos. Y bueno, conforme va iniciando todo este proceso, les voy a ir platicando además de que aquí de las funcionalidades adicionales que tenemos de AIS en los cursos de 5G es que muchos de estos cursos van enfocados tanto a experiencia como a situaciones que ya se están dando de forma comercial. Es decir, los cursos de AIS no van a ser el clásico curso de que mira, aquí en la página tal del estándar tal te vas a encontrar este parámetro que te va a resolver la vida. No. Los cursos de AIS van más tanto por lo que ya hay comercialmente así como lo que se está viendo en el mercado, con lo que se está trabajando y no olvidemos que ya hay sitios 5G desplegados y que se están incluso ya iniciando o se están ejerciendo los primeros initial tunings para los usuarios. Entonces aquí, bueno, entre lo que va llegando más gente, les comento. El curso de 5G Air Interface en AIS es uno de los cursos claves para entender el nuevo 5G. Hay muchos cursos que te dicen, bueno, es que el Air Interface es algo más, es algo nuevo, pero es igual a LTE. Bueno, déjenme decirles que no. Se parecen, sí, porque viene de la mano de muchas de las mejores prácticas de LTE, hasta LTE Advanced, pero no es aún, o se puede considerar como una super evolución o como una mejora de LTE. ¿Por qué? En primera, el espectro es mucho más flexible y mucho más amplio de lo que conocemos con LTE. También hay una cuestión que en los cambios de los códecs, como se está mandando la mensajería, la paquetería, ahora tenemos unas interfaces adicionales en el RAM. Estas interfaces van a estar definidas dependiendo de la versión que vayamos a tener nosotros, ya sea C-RAN o V-RAN. Entonces, en la interfaz aérea, en el curso de 5G de Air Interface, aquí en EIS, es también la revisión de los protocolos stack y los canales. Es complicado porque hay muchas gentes que incluso actualmente en el mercado te dicen, no, es que yo veo únicamente el protocolo stack de capa 2 o layer 2, o yo veo nada más de layer 3. Que layer 2 es más hacia la investigación de los canales, cómo está trabajando el protocolo de MAC, toda la capa de MAC. Y aquí hay un punto importante. Si nosotros comenzamos a hablar acerca de las mejoras en el caso de mayor ancho de banda y mayor eficiencia de espectro, estamos hablando de MAC. Entonces, y bueno, además de todo eso, aquí hay un punto fundamental en 5G, que es el famoso, este, ¿cómo se llama? Es el ENDC, que es UTRAN New Radio Dual Connection. Y así les van a preguntar muchas veces en el mercado, oye, tú sabes ENDC y pues te sacas de onda o dices, ah, caray, como que ese concepto no lo he escuchado. Entonces, bueno, eso es parte de lo que vamos a ver en el training, bueno, en el curso de la interfaz aérea de 5G. Entonces, vamos a comenzar aquí con la presentación que tenemos. Y bueno, les repito, mi nombre es Antonio Rodríguez Arias, soy instructor técnico para EIS. Entonces, 5G Air Interface, vamos a ver los siguientes. La evolución de la interfaz aérea, que va de 2G hasta 5G, evoluciones, diferencias, compatibilidades, no hay compatibilidades, revisión de cómo evoluciona un sistema del otro, la historia que hay de cada uno de esos, porque recordemos que incluso desde LT, LT tiene similitudes con 2G, esto por la cuestión de su ancho de banda. Si nos vamos a revisar, por ejemplo, cómo se comporta 5G, 5G toma las best practices desde 2G hasta 4G. Entonces, aquí lo vamos a ir viendo. Vamos a la parte de la definición de las frecuencias de FR1 y FR2. Ustedes las han de conocer comercialmente como FR1 como sub-6, y FR2 como las frecuencias milimétricas. Hay unas que dicen que son frecuencias centimétricas, etc., que son las que se encuentran en el rango de los 6 GB a los 24 GHz. El detalle es que, como es un espectro que sí se está utilizando mucho, tanto para investigaciones y otras cosas, pues es un rango que no se está explorando tan a detalle en forma comercial. No estoy diciendo que no sea algo que no se pueda trabajar en el momento, sino que simplemente de forma comercial no existe esa disponibilidad. Bueno, las frecuencias, las bandas y sus especificaciones. ¿Cómo va a trabajar? ¿Cuántos PRB vamos a tener? Porque ya no aplica aquí la clásica fórmula que tú tenías en LT, que era, ah, sí, tengo 5 MHz, ah, voy a tener 25 PRB. Entonces, en 5G ya no funciona así, porque también tu subcarrier spacing ya no es constante, ya no vas a tener todo el tiempo los famosos 15 KHz. Y, bueno, aunado todo ello, bueno, el famoso decoupling, que esta va a ser una de las herramientas importantes y esto es uno de los análisis que muchas compañías que vayan a desplegar 5G en el espectro de 3.5 deben, casi casi mandatorio, bueno, deberían, pero es casi casi mandatorio, considerar en su despliegue. Entonces, si no se considera el uso de un decoupling, bueno, es muy probable que vaya a haber muchos problemas en la parte de opening o en el envío de información. Y, bueno, llegamos a la parte, como les había dicho, los protocolos de 5G en la interfaz aérea, que, bueno, más que en la interfaz aérea son todos los protocolos que comprende, sí, parte de la interfaz aérea, pero también estos se pueden segmentar dependiendo del uso. Entonces, los más básicos con los que siempre hemos trabajado han sido PCP, RLC, MAC y la capa física. RRC lo conocemos porque ha sido el protocolo de comunicación, siempre de señalización y control en LTE. Y entra SDAB. SDAB, ¿qué es? Bueno, este protocolo es nuevo y es principalmente cuando vamos a trabajar en ambientes de 5G, aunque sean, el famoso stand-alone o no stand-alone, pero que el core sea de 5G y el master-node sea un sitio de 5G. Entonces, aquí es donde entran las diferencias. Entonces, antes de continuar, una vista por si tenemos algún mensaje. Ok, no, perfecto. Entonces, entre todas estas tenemos las características de la capa física de 5G. En ello vamos a encontrar los recursos físicos para la interfaz aérea, aquí viene la parte de duplex y multiple access technology. Este es, ok, ¿cómo vamos a estar trabajando ahora con 5G? Ha habido muchos comentarios acerca de famosos CP, Secret Prefix o FDMA, o que el, ¿cómo se llama? DFTS o FDMA. Pero también aquí hemos hablado, bueno, en general se ha hablado mucho en 5G y se ha visto en muchos escenarios que se hablan de los, de las ondas o de múltiple acceso en señales no ortogonales, los famosos NOMA, no ortogonal, bla, bla, bla. Aquí lo que pasa es que este curso está orientado de lo que hay en el mercado y de lo que hay en el release número 15 de 3GPP. Entonces, todos esos que escuchan que los NOMA, que los nuevos códigos XYZ, que no sé qué, que las nuevas interfaces, este, múltiples interfaces aéreas, muchos de esos son proyectos que quedaron en el camino en la estandarización de 5G. No son elementos 100% o no son elementos ahorita de 5G, no solamente por la cuestión del espectro, sino también de cómo está trabajando este sistema. Entonces, no podemos llegar a decir, ah, sí, tenemos los canales NOMA y tenemos esta modulación y este acceso. No, 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 no. Aquí hay que ser claros y totalmente congruentes con la información que estamos dando porque es responsabilidad de EIS el darles a ustedes la información que está confirmada y que hay en el mercado. No se les va a dar un curso teórico de las mejores prácticas que podría pasar. No, es de lo que ya hay y cómo se va a trabajar. Pero bueno, regresando a ello, también los procesos de la capa física, un overview general, el frame structure y time frequency resource, cómo vamos a estar trabajando en tiempo y frecuencia, la parte de los uplink channels y downlink channels. ¿Por qué? Porque aquí, uf, es increíble cómo todo lo que sabíamos anteriormente de nuestros sitios o nuestra comunicación de 5G cambia, 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 cambia totalmente. Ah, que yo antes tenía, por ejemplo, mis canales de Peevich, Peevich, bueno, Peevich, Peevich, tenía mis canales de Broadcast Channel, tenía mis canales de esto, tenía mis canales de resource element, y que resource element, digo, reference signal hacía esto, con los Peevich, Peevich, ¿no? No, aquí cambia. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer 5G a través de los canales tanto de uplink como downlink es permitir que el usuario y la radio base tengan, además de una mayor comunicación, una mayor sincronización. Entonces, el usuario ya no va a estar tan a la deriva de que, ah, mira, ya cuando te estés perdiendo la señal, haz un proceso de handover o mejora tu modulación o cambia esto. No. Cada canal que requiera cierta prioridad va a tener su propia versión o su propio canal de reference signal o el famoso DMRS, de modulation reference signal. Entonces, la sincronización es más rápida. Por ello, ya no se repite también tanto los canales de, ¿cómo se llama? Los canales de sincronización para el PCI, que eran los PSS y el SSS, así como los blocker channels, cambian. Bueno, luego seguimos con los procedimientos típicos, que es el famoso scheduling y el hybrid R, el random access procedure, que esos son principalmente de cómo se comporta en la conexión para uplink. Y por último, tenemos capacidades y especificaciones de los móviles. Es decir, ok, qué versión o qué sistema o cómo voy a estar trabajando o qué características requieren mis equipos para trabajar con mis plataformas de 5G. ¿Y por qué? Porque no, ya más bien cambia nuestra visión de antes que era el clásico categoría 10, 15, categoría ahora casi casi hasta 20, ¿no? No, ahora se divide en tres familias principales que van a estar segmentadas para distintos servicios. Que si va a ser un servicio IoT, que si va a ser un servicio para ciertos elementos de conectividad, si va a ser un servicio para mobile broadband, etc, etc, etc. Entonces, allí es donde vamos a estar hablando y trabajando de, ok, ¿y qué capacidades? Por ejemplo, también aquí vamos a ver la dominancia del famoso stand-alone y non-stand-alone, sus diferencias y cómo me afectan. ¿Por qué? Porque muchas redes el día de hoy se van a desplegar como un sistema non-stand-alone NSA o NSA pero ese sistema no es lo mismo el non-stand-alone que un sistema ENDC que es la dual conexión, la dual, la conectividad pero mientras que non-stand-alone puede ser un core de 4G conectado, uno de 5G y uno de 4G donde el 4G sea el master, el 5G sea el secondary, el server, el ENDC es la conexión dual para transmitir y recibir información a través de ambos elementos. Aunque no se recomienda, es totalmente un dual connectivity por la cuestión de que los recursos como sería un carrier aggregation entre ambos sistemas puede ser que los usuarios que no tengan acceso a 5G pues tengan una experiencia menor en la cuestión de las características de la interfaz aérea. Entonces, todo esto es parte de lo que vamos a ver en nuestro en nuestra presentación o en nuestro curso de 5G Air Interface de EIS. La verdad es que es de los más completos. Vamos a ver también mensajes de Layer 3, vamos a trabajar con la señal, bueno, no con la señal, sino vamos a trabajar con ciertos casos particulares de las señales hasta donde llegan, cuántos recursos, etc, etc, para ir viendo las diferencias que vamos a ir teniendo o gestionando entre 4G y 5G así como las tramas principales de cada uno de estos, ¿no? Entonces, este es nuestro contenido de nuestro curso de 5G Air Interface de parte de EIS. Y vamos a ver si tenemos algún comentario. Ok. Perfectísimo. Y bueno, entonces, aunado a todo esto que hemos estado viendo, por favor, si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia o comentario, saben que nos pueden contactar tanto en las redes sociales o a través también de nuestro correo electrónico. Estamos sumamente geniales de que este curso también se pueda estar dando obviamente 100% en español. bueno, más bien sería como algo de Spanglish. ¿Por qué? Porque hay muchas abreviaturas y hay muchos parámetros que es mejor hablarlos y describirlos en inglés para luego, digo, no traducirlos totalmente porque, por ejemplo, un caso común es por ejemplo el RCRP. si a ti te toca trabajar de forma internacional te dicen oye, ¿sabes qué? Creo que el RSRP no tiene conexión. Tú ya estás acostumbrado a decirle RSRP o por ejemplo el MIMO Connectivity o otras cosas como el Open Loop, Close Loop, todo eso no se traducen literalmente porque son palabras o formas sumamente técnicas que lo único que provocarían serían mayor confusión. Entonces, trabajamos con este tipo de Spanglish para que todos ustedes tengan la mejor percepción de identidad y de conectividad con este curso y no sea un curso de esos clásicos de que ah, sí, está el instructor allí, bla, 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 habla y habla y ya. No, tenemos, siempre buscamos hacer alguna prueba, trabajar con ciertas páginas o ciertos documentos tipo en Excel para que ustedes tengan ciertas dinámicas y eso va a ser lo que nos va a gestionar. Ahora, por ejemplo, una pregunta que tenemos es cómo funciona la optimización de DriveTest en 5G y los parámetros para garantizar un alto throughput. Esa es muy buena. Comenzando porque el DriveTest en 5G aquí tenemos que ver qué tipo de MIMO vamos a tener. Si va a ser un Masi MIMO o si va a ser solamente un MIMO porque recordemos que 5G no es solamente Masi MIMO vamos a tener todas estas particularidades. Luego tengo que ver la calidad de mi señal donde va a estar incluida el RSRP el RSRQ pero tenemos un nuevo amigo ya oficial que es el SINR SINR anteriormente no era 100% un elemento de 3GPP con 5G ya se vuelve parte de 3GPP esta medición e incluso comienza a participar en los procesos de handover. Entonces ahí comienzo con ello monitorear la potencia monitorear la calidad y por último como garantizo un alto throughput tengo que estar trabajando principalmente en mantener un buen SINR pero también una buena potencia. Aquí les comento algo y esto yo creo que no es secreto a voces. Hay muchos que están haciendo diseños de 5G basados únicamente en SINR pero ¿qué pasa con estos diseños en SINR bla 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 porque tú buscas un SINR de 30 unidades etc. Sí pero para eso quiere decir que tienes que bajar toda la potencia de tu sistema o bajar todo o utilizar lo máximo de tus skills. ¿Qué pasa con eso? Pues que no vas a tener suficiente potencia para ofrecer el servicio que tú necesitas. Entonces tu throughput no va a estar garantizado porque aunque busques tu diseño esté hecho para un buen SINR tu RSRP no es suficiente y además como les comenté si tú tienes por ejemplo si hablo de un sistema de 700 MHz o 600 MHz en 5G estos sistemas por la naturaleza de la señal no pueden acceder a Massive MIMO entonces tengo que ver cómo voy a estar trabajando con un sistema 5G sin Massive MIMO entonces esas son las principales características a las cuales yo le tengo que prestar atención en un drive test para optimizar 5G y bueno garantizar también el mejor throughput ¿no? Entonces pues bueno me dio gusto verlos otra vez el día de hoy y bueno de parte de ellos los estamos esperando para todos sus comentarios y para nuestro curso de 5G Air Interface que recordemos que es la clave que va a diferenciar de LTE 3G y 2G a 5G ¿ok? Mi nombre es Antonio Rodríguez Arias y les agradezco su atención nos vemos pronto y por favor todos sus preguntas dudas comentarios siempre estamos aquí para escucharlos y cualquier cosa también tenemos inbox ¿vale? muchas gracias a todos y que tengan un buen día manténganse a salvo gracias ¡Gracias!